Episodio Yo te miro y tú me cortas la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Cuando tú me silencio tu mirada dicen mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando, bailando Tu cuerpo de mío llenando el vacío, subiendo y bajando Bailando, bailando, bailando El fuego por otro me va a enloqueciendo, me va a salir durando Con tu física y tu química, llame tu anatomía La cerveza y la tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Con esa melodía que todo tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo una noche loca Con tremenda goza Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo una noche loca Con tremenda goza Música Si me mires y me llevas a otra dimensión Tus latidos se aceleran a mi corazón Te uní a los destinos no poder tocarte Abrazarte y sentir la magia de tu dolor Bailando, bailando, bailando Tu cuerpo de un niño llenando el vacío Siguiendo y bajando Bailando, bailando, bailando El fuego por dentro mudando diciendo Me vas saturando Con tu física y tu química También tu anatomía La cerveza y la cequilla Y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía Tu dolor, tu fantasía Con tu química sufría Mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Venir contigo Una noche loca Hay de ser tu boca Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Venir contigo Una noche loca Con tremenda loca Bailar contigo Bailando rock Bailando amor Con el triste del rock Bailando rock Bailando amor Con el triste del rock Gracias por ver el video